Carlita, fíjate bien, este signo está raro porque Mercurio está en Escorpión Géminis es coloquial e intelectual, un signo subliminal, emocional, recóndito y recorrando sus viejos ayeres pero no, porque entonces cuando tú mezcles lo intelectual y el misterio va a empezar a haber una mezcla extraña ahí y entonces vas a investigar aquello que por ende no te corresponde indagar porque puedes estar metido en un problema de asedio, acoso, no sé, alguna situación aguerrida que después tú puedes perder en algo legal Morales, mejor no hablar y evitarte un problema ¿Por qué Mercurio está en la casa 12? Ahí se me estaba olvidando, Paul Las 12 casas, lo uso Malu para anunciarlas Hoy es viernes y obviamente es a las 17.30 a 18 horas Lo de los martes jueves se va a hacer de transmisión y lo de los domingos 12.30 Quedó claro, Géminis, nada más, cuidado en la comunicación con Escorpión Y luego cáncer